El motivo de yo estar aquí es la preocupación del pueblo, es el mismo motivo de ello. Están preocupados porque se está actuando de una manera injusta con el doctor Gutiérrez preso. Una persona, o lo hable, una persona digna, una persona que en realidad se le está acusando de algo que no ha hecho y que las cosas son inversas. Entonces ya con este gesto de tener el doctor Gutiérrez preso, sufren los niños, sufren la familia, sufren el entorno y sufren el sentido de la justicia que debe actuar con transparencia y con un grado de que se pueda investigar la situación por la cual está pasando el doctor Gutiérrez. ¿Es inocente entonces el doctor? Totalmente inocente. Con la injusticia que se está haciendo con el doctor, se debe tomar claro, porque es el único médico que dejó el hospital donde labora para irse a trabajar la tierra. Un hombre de trabajo, un hombre honesto de familia, su casa de su madre de iglesia. Hoy, por injusticia o por maldad quieren hacerle daño. Hoy, esta comunidad está al frente, el inicio de una lucha que vamos a tener, porque esto se debe de investigar hasta la última consecuencia. Que por envidia o por maldad quieren hacerle daño. Al hombre que inventó el vuelo de la pipiota, donde el yuna y todo, donde ese médico que viene. Y admira de personas que hoy están sin trabajo. Y por eso queremos justicia para el doctor. Fuera un hombre malo, un doctor malo, no tuviera ese público que hay ahí. De todos los sectores de la comunidad de La Guarana, defendiéndolo, aquí ha sido el padre Villini para La Guarana. Imagina, la idea. Porque en el hospital de La Guarana, cuando el doctor no está, se siente vacío. Porque es una persona humilde, de trabajo, de servicio, muy responsable. Una persona seria, de familia, y que da pena que se esté destruyendo una familia, sus hijas, sufriendo esto. Justamente porque haya una madre empecinada, en que más por interés que por otra cosa. Son más por interés que por otra cosa, esta situación que se le está presentando al doctor. Y nosotros todos, los guaraneros, todos estamos dispuestos a llegar hasta donde haya que llegar. Para que se aclare esto y se den cuenta que lo que hay es una injusticia contra el doctor. Por eso estamos todos aquí. Vamos a seguir hasta que haya libertad para el doctor Juan Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.